Ver o mirar Dos verbos que parecen indicar la misma acción Y que sin embargo no dicen lo mismo Ver es uno de los cinco sentidos de los cuales Estamos dotados nosotros, los seres humanos Junto con casi todos los animales de la tierra Oímos, gustamos, tocamos, olemos y por supuesto vemos No es una acción Quien no ve, está ciego Y a pesar de todo, los que ven no siempre miran Es suficiente no mirar una cosa para no verla Los de las que no miran la realidad La convierten en algo completamente invisible Mirar siempre es una acción voluntaria Mientras que yo puedo ver algo por mera casualidad La mirada jamás es casual La mirada tiene objeto y perspectiva No sabe qué es la neutralidad Contesta muchas preguntas, provoca otras tantas Podríamos casi decir que quien mira tiene un punto de vista El propio No, no hay peor ciego que el que no quiere ver Mirar la violencia en la escuela entonces es una acción esencial Dicha mirada permite darse cuenta de las cosas Conocerlas y de acuerdo a lo conocido intervenir para cambiarlas Que mira, ve Y la visión de la realidad parte Inevitablemente De su propio y personalísimo punto de vista Será por esta razón que mirar no basta Hay que mirar tomando en cuenta también La mirada de los demás Ponerse los ojos del otro Significa justo Ponerse en sus zapatos Y adoptar su punto de vista Quien es capaz de ampliar O variar su propia Perspectiva Puede también percibir el entorno De manera distinta Sintiendo lo que el otro siente Y percibe Es evidente Que la capacidad de mirar la realidad Desde puntos de vista diferentes Permite un conocimiento exhaustivo De los fenómenos complejos Por esto Ser capaces de mirar a la violencia Tomando en cuenta los puntos de vista de los demás Es una condición necesaria Para poder diseñar herramientas de intervención Que son verdaderamente eficaces Y humanamente justas Y sin embargo Saber mirar con los ojos propios Y estar dispuestos a adoptar la mirada del otro A pesar de representar dos elementos básicos Para el diagnóstico verídico de la realidad No es suficiente Para poder intervenir en ella De manera eficaz Martin Buber Diría que Antes que nada Habría que mirarse adentro Y conocernos a nosotros mismos Un día Un tal se acercó a Rabino Y le dijo Maestro En mi vida Todo anda mal Mi esposa me traiciona Mis hijos Me han quitado la palabra Mis negocios Han quebrado todos Uno tras otro Mis amigos Me han volteado la espalda ¿Qué tengo que hacer? El Rabino Se quedó en silencio Por unos largos minutos Y cuando finalmente tomó la palabra Dijo Y me lo preguntas a mí Lo que tienes que hacer Pregúntatelo a ti En un primer momento Ese hombre desesperado Que deseaba encontrar una solución A sus múltiples problemas Se sintió ninguneado Casi humillado Creyó que el maestro Quería menospreciar a su dolor Pero pensándolo bien Se dio cuenta De que el Rabino Quería solo que empezara A leer la realidad Desde el principio Para que pudiera Entenderla bien Para que pudiera Intervenir en ella Y ese principio Estaba justo En él Si quieres cambiar las cosas Diría Martin Buber Empieza por ti mismo Eso es Si quieres detectar la violencia En tu salón de clase Mírala Si quieres leerla De manera justa Mírala Sí Pero Con los ojos del otro Si quieres cambiarla Mírate adentro Y desde ahí Empieza el cambio Mírala Dm